Advirtió el asesor de derechos humanos de la Casa del Migrante de Saltillo, Pedro Pantoja, que en varios estados del país, donde el paso de inmigrantes es obligatorio, se están abriendo refugios no seguros. Lo que sí le quiero advertir es que el crimen organizado está promoviendo albergues, donde los provoca, que ahí les va a dar protección, y el signo primero es que les cobra, y después, no es que después te voy a pasar hasta Estados Unidos, ¿verdad? Hemos descubierto en Tijuana, en Laredo, y también en Ciudad Juárez, y también en Reynosa. Subrayó que algunos albergues han cerrado la atención por falta de apoyos gubernamentales, y la delincuencia está aprovechando esa situación. Y además usted sabe cómo siguen los secuestros, ahorita toda la tremenda desaparición de esos migrantes en el camino de Reynosa, ¿verdad? Más los setenta y tantos que fueron, de alguna manera, rescatados por la policía en las casas del cautiverio del crimen organizado. Expresó que la casa del migrante de Saltillo, por ningún motivo, va a dejar de atenderlos y sus puertas siempre estarán abiertas. En cuanto a los albergues de nuestra casa del migrante, nunca van a cerrar. Al contrario, ya somos cerca de ochenta. Entonces, nuestros albergues de la Iglesia Católica y de la red de casas del migrante, nunca vamos a cerrar. Han cerrado otros albergues, pero nosotros nunca, nunca. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.